¿Qué les parece si vemos la pregunta TTV a través de nuestras plataformas de Twitter? Si usted no ha votado, lo puede hacer en estos momentos. ¿Quién de esos delanteros cree que logre ser el máximo goleador del torneo Apertura? ¿Será Ausmendi, Roca, Benguche o ninguno? Ausmendi por parte de Motagua, Roca por parte del Real España y Benguche por parte del Olimpia. ¿O ninguno de estos delanteros podrá ser el máximo goleador? Bueno, muy difícil veo que ninguno de estos porque su cota goleador es muy alta. Y conociendo a Benguche y Roca que ya tienen confianza en su equipo y a Ausmendi que está retomando esa confianza en el Motagua. A ver, Nepta. Primero que todo, señalar que si alguien vota por la opción de ninguno es porque cree que otro jugador lo podrá ser. Yo lo veo. Que va a ser el máximo goleador del torneo. Felipe mencionaba algo antes de entrar al aire y concuerdo con él. Yo creo que es extraño no ver al señor Jerry Ricardo Benson Boden entre las opciones. Estamos hablando de un jugador histórico. De un jugador que ya suma 165 goles en Liga Nacional y que en el torneo pasado fue el líder de goleo con 14 tantos en el clausura 2023. Entonces yo creo que debió ser considerado. Aunque claro, tiene que ver un poco con el Morbo, Ausmendi, el movimiento, Ramiro Roca para ver si el Real España termina de levantar con sus goles. Y Benguche que ha venido de menos a más una vez retornó a la Olimpia. Me tomó confianza ya. Yo, ¿saben qué? Voy a votar por ninguno. Yo voy a votar por ninguno porque creo... Porque creo que va a ser el señor Jerry Ricardo Benson Boden. ¿Y en tu casa, Felipe? Bueno, luego de lo que vimos hace unas horas con Motagua frente a Comunicaciones, a mí no me cabe duda que el pistolero viene encendidísimo y viene a demostrar que si hubo rumores, hablando de él, de lo que cobraba para juntarse a un nuevo equipo en Liga Nacional, va a demostrar por qué. ¿Por qué cobra lo que cobra Ausmendi? Así que me parece que va a ser el máximo goleador de este torneo. Lo digo hoy. Ok, bueno. Ese es el punto de vista. Puede ser. ¿Y el tuyo? Vamos a ver las votaciones de todos nuestros seguidores. Claro, pero tenés que decirlo. Es que, ¿sabes? Ninguno de los tres que está ahí me llama la atención. Ok, entonces vas a votar por ninguno. Sí, ninguno de los tres. Creo que me gustaría ver en el caso de Real España los nuevos fichajes que hizo en cuanto a delanteros. Me gusta mucho Clay Binsúniga. También tuvo una cuota goleadora alta. Lastimosamente se lesionó. Pero también es un delantero que cuando está te soluciona. Entonces vamos a ver la votación en estos momentos. No dijo nombre, Cristel. Se sigue lavando la mano. No vas a decir ninguno. No, no, no. Ninguno. Pero tenés que decir otro nombre. Ninguno. Pero si votas por ninguno, ¿crees que otro jugador va a quedarse con el título de goleo? Clay Binsúniga. Otro goleador. Está Moreira por ahí también. No, mira, puede ser Moreira se puede retomar en su nivel de goleador. Puede ser Clay Binsúniga también. No, está bien. No quiere decir nombre. En el caso de... No, no quiere decir nombre. No, tengo muchos candidatos. Arboleda ya se recuperó también. Arboleda también. Lo que hizo en la final lo dejó más que claro. Pero ninguno de estos tres. Ok. A ver, aquí el 36.3 dice que Ausmendi será el máximo goleador de este torneo apertura. El 32.4 dice que será Benguche. El 23.6 dice que ninguno. Me imagino que tienen a otras personas. Y creo que en esas opciones claras está Benson. Y el 7.7 dice que será Ramiro Roca. Entonces, según los aficionados y virtualmente en este torneo el máximo goleador será Ausmendi por parte de Motown. Hay un detalle y más allá de que estamos hablando de una distinción individual, no podemos negar que generalmente el goleador va de la mano con buenos registros colectivos. Claro. Que generalmente el que termina como goleador de liga es porque su equipo colectivamente le fue muy bien. Por eso creo que a Roca lo han apoyado poco, el 7.7%. Porque en la previa las sensaciones con el Real España a nivel colectivo no son muy buenas. Con Benguche, Jerry Benson, o sea, qué decir, Olimpia siempre va a ser un candidato. Y créanme que ya sea Benguche o Benson o el mismo Arboleda, como mencionaba Felipe, van a estar peleando por ese título de goleo. Y Motown es una duda, Felipe. Más allá de que sí, Ausmendi ha respondido en los partidos de pretemporada. Pero ni tanto como se ha estado esperando. No, pero qué quieres, que marque cinco goles por partido. No, no, no. Tres horas de la sociedad. Pero se han perdido partidos. Se han perdido partidos que sí son de pretemporada, claro. Pero, o sea, partidos que se supone que si te ponen de titular o entras de cambio, tenés que hacer tu función de delantero. Entonces, creo que están alabando mucho a Ausmendi ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo están alabando mucho. Pero, pero, ¿qué dijo? Mucho hype, dice. Mucho. No truena pistolita, dice Christel, que no truena. Ojo, hay que ver ahorita que inicie el torneo. No es lo mismo un equipo pequeño, entre comillas, porque no voy a menospreciar a Olancho. A estar en Motagua, la competencia que requiere. Y sobre todo, el torneo que se espera que haga este equipo por como ha venido, por los resultados que ha tenido. Así que, están alabando mucho. Si usted no ha votado, vaya a nuestra cuenta de Twitter, arroba a TTVHN. Y no sea como Christel, vote, atrévase, diga el nombre, porque Christel comenzó a dar vueltas y no dio ningún nombre. Te dije ninguno. No, pero ninguno. Hay muchas opciones que pueden ser goleadores de este torneo y no los mismos. Vayan a nuestra cuenta de Twitter, arroba a TTVHN. TTVHN.